Vamos a patinar primera vez sobre hielo Te raspaste la mano mi amor Muéstrame No Se raspo mucho Familia hoy vamos a patinar sobre hielo Con mi hija Salome Hey hola que tal amigos amigas Yo soy Carlos Feria Y ella Familia espero que estén super mega genial Porque yo soy muy 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 bien Como estas tu amor Bien feliz Familia como les digo Familia Familia como les dije ahora Vamos a patinar con mi hija Salome Por primera vez sobre hielo Hoy le voy a enseñar a mi hija No se como hacerlo Porque yo casi no se patinar sobre hielo Pero de alguna forma Salome Yo te voy a enseñar el dia hoy ¿Vale Salome? ¿Quieres patinar sobre hielo? Si Si Yo también quería patinar Y yo le podría enseñar super bien a Salome Pero como estoy en embarazo Es muy peligroso Porque una caída pues no es prudente en este momento Entonces yo los voy a grabar Exactamente familia Adi no puede patinar sobre hielo ¿Por qué se embarazo? Porque usted embarazo Bueno ahora si Sin mas bla 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 Que empiece este video Familia vamos a comprar el ticket Voy a tratar de hablar con las señoras Yo no se nada de francés Dios mio por favor ayúdame a entender este día Huma padre celestial Te lo pido Hola como estas? Spanish No No me hablas de Spanish Ticket Hielo Patinar Allá Acá no 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 Esto está super super mega lleno Miren Yo pensaba que iba a ser mas vacío Pero bueno no importa Vamos a ver Cuanto vale el ticket O como es la vuelta Como lo va a decir No no sé hermano Spanish no? No Para patinar con mi hija 10? Combien? Ah ok la talla La talla del zapato 10 y medio Como se dice 10 y medio? English? En Americano En Americano En Americano Casi ya me está ayudando con la traducción Gracias hermano De nada Es difícil comunicarse en francés Ok Thank you bro Gracias Gracias mi bro Gracias Bueno no sé No me cobraron Que locura Va a llorar No se como es así Pero bueno Salome Vamos a poner los zapatos Vale? Son los patines para patinar Vale? Yo tengo la mano Mi amor para que te caiga así Dale Un campeón que nos estamos mojando Si te sirven Ya nos pusimos nuestros patines adecuados para patinar sobre hielo Claro Tienes miedo? Si Tu no eres niña grande No De mi mano siempre No te sueltes de mi mano Vale? Vas a aprender a patinar hoy Si? Eres una niña muy valiente mi amor Cierto? Salome es muy valiente familia Yo amo eso de ella Ya tiene miedo pero ella lo hace Ella afronta esos miedos Así voy con la piscina Nadando Y ya nada como una sirena Cierto mi amor? Así tengo en los toboganes En Punta Cana En la tirolesa Estaba valiente mi niña Pero bueno familia Vamos a ver Que tal lo hacemos Cierto Salo? Vamos entremos Eso camina así Camina así Vamos Salo Ah bueno no estas tan miedoso Uy no pa Yo me caigo con Salome y me siento re mal Ven Salo vamos Ay no Salome ya somos unas juegas pa esto Family hago una pausa en el video porque les quiero recomendar algo que les va a gustar y les va a servir muchísimo en su vida En estos tiempos he escuchado mucho esto del trending que sirve para obtener unos ingresos adicionales no? Pero personalmente yo le tenía miedo a eso hasta que conocí a Olim Trade Olim Trade nos enseña como usar el trading para no cometer los errores mas comunes y que te vuelvas un maestro en esto del trending ¿Por qué elegir Olim Trade? Un inicio simple El importe mínimo de una operación puede ser de un dólar o de un euro O sea regaladísimo hermano Capacitación gratuita Se pueden utilizar estrategias preparadas Ver tutoriales de video y seminarios web Tienen la oportunidad de practicar en una cuenta de demostración sin la necesidad de hacer inversiones reales O sea hermano practicas, le das, le das, le das Hasta que ya seas un maestro en esto y ahí siempre vas a hacer tus inversiones reales Soporte las 24 horas del día y en español Puedes retirar rapidito tus fondos Garantías Olim Trade es un broker internacional Todos los fondos de los traders están protegidos Entonces te puedes relajar porque tu dinero está en buenas manos Solamente por eso elijo Olim Trade Aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link para que se registren gratuitamente Y podrán obtener bonificaciones impresionantes Más de 33% de bonificación al depósito con mi código promocional que es este Cuentademo con un monto elevado de $100,000 Caja de recompensas Y estado de experto Por ultimo Olim Trade Un inicio simple para el trading Ahora si sigan viendo el video Vamos Salo, mira Vamos a hacer esto Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, mi amor Tranquila Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Respira ¿Vale? Ya, tranquilo ¿Ya estás tranquila? Listo, entonces vamos a patinar ¿Cómo patinamos? Así, mira Nos tiramos hacia adelante Y vamos hacia adelante Y vamos hacia adelante Eso, así, 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 así Muy bien Eso, si puedes, si ves Es como caminando Eso, muy bien Tranquila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no estás acá Porque tienes mi mano, mi amor Yo te estoy ayudando ¿Vale? ¿Tú eres capaz? Vamos, tú eres capaz, mi reina Eso, mi amor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, tranquila ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes susto? ¿Tienes susto? Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Me tiene mucho susto, familia Mi amor Ya, tranquila ¿Si vas a poder? ¿Cierto que sí? ¿Si vas a poder? Pero ella nunca dice que no Ya se venía muy valiente Vamos a seguir, vamos a seguir, mi amor Se cayó un niño Ay, mira Ese niño se cayó Hasta que se cae, ¿cierto? Él también es valiente Deslizémosla, deslizémosla, Salo Muy bien, wow Bien, mira, mira ¿Estás teniendo miedo? Tranquila Yo también tengo miedo Porque también me puedo deslizar con ella Y caerme bien duro Porque uno se pega bien duro en el hielo Vamos, Salo, vamos Tú eres capaz Ya casi, ya, 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 ya Casi te caes, casi te caes, casi te caes Llegamos, llegamos, Salo Llegamos Familia, llegamos acá Pudimos cruzar desde este lado a este lado Salomé ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha parecido? Bien Vamos a seguir, mi amor, ¿sí? Ay, 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 eso Vamos a latinar, vamos a latinar Eso, muy bien Pero Salomé lo sabía hacer Te dio susto, mi amor A mí, a mí no le hacía, a mí tú sí A mí sí me dio susto Vamos, Salo, vamos a dar la vuelta Salo, tranquila, mi amor Tranqui, tranqui Tienes que caminar Tienes que caminar Tienes que caminar, ¿vale? ¿No? Ah, yes, yes ¿Sí? ¿Sí? Ok, me acuerdo de pasar este carrito Gracias, mira, Salo Ok Me estaba en este carrito para que Salomé ande más tranquila Pero obviamente hay que enseñarle, hay que enseñarle Pero mientras tanto, para que ya deje el miedo Vamos a pasear en este carrito ¿Te gustó? ¿Nos vamos a dar la última vueltita? ¿Sí? Vamos pues con todas ¡Gracias! 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 ¿No te gustó? No A mí sí me encantó A mí no A mí no A mí me gustó ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¿Qué tal, divertido? ¿Te gusta? ¿Qué? ¡Papá, acá! ¡Ya estoy usando la estanca de vueltas! ¡Ay, Dios! ¡Dale! ¡Gracias, papá! ¿Qué tal lo hice, Salo? Bien ¿Bien? Ah, bueno ¿Me quieres ver la cara de estúpido? No, con papá, con papá, mi amor ¿Eres capaz? ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Te caí, te caí, te caí ¿Sabes lo que tal? ¿Te gustó o no te gustó? No ¿No te gustó? No Está divertido Las caídas son parte de esto Bueno, si lo no entienden Es que le da susto que así Te pegue contra el hielo Hay que aprender amor ¿Cómo hacemos? Deja que ella vaya solita pegadita de la baranda Que se vaya cogiendo Y tú abastas un poquito y le dices Ven, ven Y ella va solita cogida ¿Sí me entiendes? Ok, listo pues Vamos a salir caso a Adri Así como está viendo ella Vamos, Salo, eso Mira, Salo, papá ¿Cómo haces, Salo? Hacia allá Hacia allá mejor Por toda esa baranda, ¿vale? Ay, no, no Yo te cojo Mira, tú te coge esto Y yo te cojo acá Como Frozen Como Anna Frozen, ¿vale? Vamos, uno Y vamos a cantar la canción ¿Qué dice? Libre soy Libre soy Eso así Eso Libre soy Libre soy No puedo cortarlo Uy, Salo, eso, eso Wow, lo hicimos Si vieron eso Si vieron eso, familia Wow Lo hiciste muy bien, Salomé Te felicito, reina Chócalas Chócalas Que estén súper bien Otra vez De sol No puedo cortarlo más Libre soy Wow, mira Estás bailando ¿Estás bailando? No Salo ¿Nos vamos ya? No ¿Ya no nos vamos? ¿Nos quedamos a cabo en otro ratito? Sí Bueno, pues quedamos a cabo en otro ratito ¿Sí? Vamos pues Yo te cojo con las dos manos Dale, eso, 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 eso Dale, dale, tú eres capaz, tú eres capaz Papá Papá Corre Aguíame, patina, aguíame Wuhuu Listo, ahora con unas en la mano, dale Con unas en la mano, vamos Vamos Libre soy 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 ¿Te gustó? No ¿No te gustó? No, no Mira papá, como lo haces Tienes que mirarme Una, una, una Libre Guau ¿Y viste? Bueno, mi Salo Vamos entonces tú y yo Con las dos manos Con las dos manos, listo Ajá Vamos Muy lindo ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, ¡halo, tú nunca pássaros! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamos! ¡Halo, te luzca más! ¡Vamos! 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 Se caíste No me digas Otras, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te raspaste la mano mi amor Muéstramo No Se raspó mucho Mentira, no se raspó nada Mira Tres fuertecitas ¿Se puede ser muy duro? Sí Con tres capas solas Ale, mi Salo Teniéndote ahí, ale Eso, vamos, vamos Salo Tres capas A pesar de las caídas Se tienes que levantar Así es esta vida, hermano Vamos, sí, eso Eso, libre soy Libre soy No puedo faltarlo más Libre soy Bien, Salo Muy bien, Salo ¿Ya te quieres ir? No ¿No te quieres ir? Ayuda acá ¿Te quieres quedar acá? Ayuda acá, mamá, papá Mira, Salo, Salo Te tengo un reto Tú y yo, Salomé Vamos a pasar por todo esto Por alrededor de toda la pista ¿Vale? Takuli cagada Me dijo que es que no Yo soy una niña grande Y se fue sola Vamos, Salito Vamos Vamos, Salo Vamos, vamos Sí, tres capas Uy, lo hiciste Salo lo está haciendo perfecto Nos falta todo, 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 todo eso Ah, ¿quieres me ayudan? Ahora sí, ¿quieres me ayudan? Así son los niños Así son los hijos, ¿no? No, no necesito de ti, papá Pina, ahora sí Necesito tu ayuda ¿Qué, qué? Yo le voy a caer acá Yo le voy a caer acá, mano Sí Que ella es una niña grande Pero que va a coger mi mano Escapada, Salo Eso Vamos, vamos, vamos Uy, muy bien, Salomé Lo está haciendo perfecto Eso, Salo, vamos Muy bien, lo está haciendo perfecto Salomé Mire, mire cómo está haciendo sola Ay, qué locura Wow, Salomé Mira, mira cómo está haciendo sola Qué vieja, mi amor No, si lo hiciste Sí, qué viejo Pero está valiente, mi amor Salomé lo hizo sola Ayudándose de mi mano Pero patinó sola Mové a los piecitos sola Salo Nos falta ir hasta allá Mírala, mírala Está independiente Salomé ya no tiene miedo Mírenla, mírenla Muy bien, Salo Muy bien, Salomé Mírala, mírala cómo hace Mírala, mírala Mírala, mírala cómo hace Sí, la ven En menos de una hora Aprendió a patinar en hielo Felicitaciones, mi amor Bueno, familia Hasta acá el video de hoy Ya se está oscureciendo Entonces, en el video no se va a ver tan chido Vamos a seguir acá patinando Vamos a seguir acá enseñándole a mi Salo A patinar en hielo Espero que les haya gustado mucho Mucho este video Si quieren más aventuras Acá en Francia Acá en Europa Denle like a este video Suscríbanse allá abajito Y activan notificaciones Porque es súper importante Para que YouTube Les avise Cuando yo suba video ¿Vale? Y comenten cuál fue su parte favorita Cuál fue la caída Salomé favorita Salomé, ¿te gusta patinar? Sí Bueno, es lo importante Y ahora sí Sin nada más que decir Un beso Un abrazo Bye, bye Los amamos Chao 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 Chao